Inútil escrutar tan alto cielo Inútil cosmonauta el que no sabe El nombre de las cosas que le ignoran El color del dolor que no le mata Inútil cosmonauta el que contempla estrellas Para no ver las ratas Inútil cosmonauta el que contempla estrellas Para no ver las ratas Inútil cosmonauta el que contempla estrellas Inútil cosmonauta el que contempla estrellas Para no ver las ratas Inútil cosmonauta el que contempla estrellas Para no ver las ratas Enútil cosmonauta el que contempla estrellas Enútil cosmonauta el que contempla estrellas